La vecina de mi casa La vecina de mi casa es algo muy singular Ya que siempre se la pasa, habla que habla sin cesar Me la pasa murmurando y hablando de los demás Ya no se puede con ella, yo la quisiera matar Se desvela por las noches tratando de averiguar Para ponerse al corriente de lo que pueda pasar Se desvela por las noches tratando de averiguar Para ponerse al corriente de lo que pueda pasar Me la pasa murmurando y hablando de los demás Ya no se puede con ella, yo la quisiera matar Ya no puedo soportarla Ya no se puede con ella Anda Ya no puedo soportarla Ya no se puede con ella Ya no puedo soportarla Gracias por ver el video